Máxima tensión, Rusia. Desata el mayor ataque contra Ucrania. El ataque masivo que Rusia lanzó sobre Ucrania, el 27 de noviembre de 2024, marcó un punto crítico en la escalada del conflicto, siendo el mayor uso de drones desde el inicio de la guerra. Un total de 188 drones Shaget de fabricación iraní, junto con varios misiles balísticos y de crucero, fueron dirigidos contra objetivos estratégicos e infraestructura clave en Ucrania, dejando un rastro de destrucción que afectó viviendas, instalaciones energéticas y otros servicios esenciales. Este evento resalta una intensificación en la estrategia rusa, orientada a desestabilizar a Ucrania antes del invierno, buscando debilitar tanto su capacidad militar como la moral de su población. El ataque afectó múltiples regiones, incluidas Kiev, Odessa, Dnipro y Sumy, cortando el suministro eléctrico y causando daños significativos en infraestructura civil. En la región de Sumy, por ejemplo, un taller de reparación de automóviles fue destruido, dejando al menos dos muertos y varios heridos. La destrucción de instalaciones energéticas se considera un intento de complicar la supervivencia de la población civil durante los meses invernales, una táctica ya observada en inviernos previos de la guerra. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber interceptado la mayoría de los drones y misiles, pero incluso un pequeño porcentaje de impacto puede tener consecuencias devastadoras debido a la naturaleza concentrada de los objetivos. Los Shahed son drones de bajo costo, pero altamente efectivos para saturar sistemas defensivos, obligando a Ucrania a gastar recursos costosos en interceptarlos. Uso estratégico de los drones Shahed Estos drones, suministrados por Irán, han demostrado ser un arma clave en la estrategia rusa. Su uso masivo tiene varios objetivos. Saturar las defensas aéreas. Los Shahed vuelan en oleadas, obligando a las fuerzas ucranianas a emplear costosos sistemas antiaéreos para derribarlos, lo que desgasta las reservas de misiles interceptores. Desestabilizar al enemigo, los ataques constantes y el daño a infraestructuras críticas buscan generar caos y reducir la moral de la población civil. Costos asimétricos La producción de estos drones es económica, mientras que su interceptación puede ser significativamente más costosa, creando un desequilibrio económico en el conflicto. El presidente Volodymyr Zelensky enfatizó la importancia de atacar las posiciones desde las cuales Rusia lanza estos drones y misiles, muchas de las cuales están ubicadas dentro de territorio ruso. Según Zelensky, la autorización reciente de sus aliados occidentales para usar armamento de largo alcance contra objetivos rusos, podría ser crucial para frenar futuros ataques masivos. Este permiso, junto con el suministro de sistemas avanzados de defensa aérea, es considerado por Ucrania como esencial para mantener la resistencia frente a la escalada. Además, Zelensky destacó la necesidad de abordar los métodos que Rusia utiliza para evadir sanciones internacionales y adquirir los componentes necesarios para fabricar y operar estos drones. Hizo un llamado a la comunidad internacional para reforzar las sanciones y evitar que tecnologías avanzadas lleguen a manos del Kremlin. Implicaciones para el conflicto Este ataque no es un incidente aislado, sino parte de una estrategia rusa más amplia que combina ataques aéreos masivos con avances terrestres en regiones clave. En el frente oriental, por ejemplo, Rusia ha intensificado sus operaciones cerca de Kurájobe, buscando consolidar posiciones antes de una potencial ofensiva invernal. Esto subraya una doble estrategia, presionar militarmente en el campo de batalla y desestabilizar al país mediante ataques a infraestructura crítica. Desde una perspectiva geopolítica, estos eventos también envían un mensaje a los aliados occidentales de Ucrania. Rusia parece buscar desmoralizar no solo a los ucranianos, sino también a los países que apoyan a Kiev, mostrando su disposición a intensificar el conflicto si las armas occidentales continúan llegando al frente. Retos y necesidades futuras Ucrania enfrenta el desafío de mantener la efectividad de sus defensas aéreas, que están siendo constantemente puestas a prueba por los ataques rusos. Aunque los sistemas de defensa como el NASAMS y el Patriot han demostrado ser efectivos, las reservas de munición son limitadas, y la frecuencia de los ataques amenaza con sobrepasar la capacidad de reposición. Asimismo, la protección de infraestructuras críticas como plantas de energía y sistemas de suministro de agua requerirá tanto inversiones significativas como innovación tecnológica. Esto podría incluir el uso de sistemas de detección y neutralización de drones más avanzados, así como la diversificación de fuentes de energía para minimizar los impactos de futuros ataques. En resumen, el ataque masivo con drones y misiles realizado por Rusia subraya una escalada significativa en el conflicto, evidenciando el uso de tácticas diseñadas para desgastar las capacidades defensivas de Ucrania y debilitar la moral de su población. Mientras Rusia utiliza estos ataques como una herramienta estratégica, Ucrania busca adaptarse y fortalecer su resistencia mediante la colaboración internacional y la innovación tecnológica. En un oscuro escenario teñido por la tensión y el conflicto, Rusia y Ucrania protagonizan una guerra moderna que ha escalado a niveles nunca antes vistos. La batalla no solo se libra en el suelo, sino también en los cielos, donde enjambres de drones sobrevuelan como presagios mecánicos de destrucción. Desde las llanuras de Zaporia hasta las regiones ocupadas del este, pasando por las ciudades destrozadas por los bombardeos, las ofensivas han alcanzado su punto más crítico. El amanecer del conflicto más reciente trajo consigo una noche infernal. Rusia desató su mayor ataque con drones hasta la fecha, mientras Ucrania, sin quedarse atrás, lanzó su propio golpe contra Moscú. Fue una danza de estrategias militares donde el cielo mismo se convirtió en un campo de batalla. Unos 188 drones rusos cruzaron los cielos ucranianos como un enjambre de avispas metálicas, mientras que Ucrania respondió con el mayor ataque de drones contra la capital rusa desde que comenzó esta guerra. Las alarmas antiaéreas resonaron como gritos en la noche, mientras la población corría en busca de refugio. Ucrania afirmó haber interceptado 76 de esos drones. Pero los números no mienten. Más de la mitad lograron alcanzar sus objetivos, dejando una estela de destrucción en infraestructura crítica. Cada misil lanzado para derribar un dron barato se convertía en una ironía amarga. El costo de estas defensas, financiadas por Occidente, se disparaba como un juego de desgaste calculado por Moscú. El Kremlin, con una astucia fría, ha convertido los drones de fabricación iraní en su arma más letal, inundando los cielos con oleadas interminables que desgastan las defensas ucranianas y occidentales. Mientras tanto, los estrategas occidentales enfrentan un dilema inquietante. El sistema antiaéreo, Patriot, emblema de la tecnología avanzada de la OTAN, se muestra eficaz pero insostenible en términos de costo. Cada disparo no solo agota los recursos económicos, sino también los arsenales limitados de misiles en Europa y América. A cada hora que pasa, las defensas se ven más comprometidas, dejando entrever un futuro incierto para Ucrania y sus aliados. En las sombras, Rusia consolida alianzas que desafían el orden mundial. Irán y Corea del Norte se han convertido en pilares clave de su estrategia. La producción masiva de drones y misiles por parte de estas naciones otorga al Kremlin un flujo constante de recursos, mientras que la maquinaria occidental lucha por mantener el ritmo. La guerra, lejos de ser un simple enfrentamiento, se convierte en un ajedrez geopolítico donde cada movimiento tiene implicaciones globales. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!